Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo Y vamos aquí a cantar las 40 a un señor que se llama de nombre Joan y de apellido Laporta Y sobre todo después de sus polémicas palabras para intentar pues engañar a la opinión pública Sobre el caso Negreira pues como hace el calamar lanzó tinta para todos los lados Pero antes déjeme presentar a don Vicente Montañés que está aquí con nosotros Buenas noches don Vicente, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros Don Vicente, sé que no le gusta a usted el fútbol Efectivamente, es una de esas cosas Pero no le cae muy bien el señor Laporta, ¿no? Pues no, pero no me cae muy bien más que por el fútbol Sino por mi condición de valenciano y sabéis que entre los vecinos no nos llevamos muy bien Entonces por seguir viendo Ah, pero no dicen que los valencianos son los catalanes del sur, dicen los separatistas Ya, ese es uno de los motivos por los que no nos llevamos muy bien, sabe usted Pues luego hablaremos con don Vicente Montañés, amigos Que nos trae nuevas revelaciones sobre lo que está pasando precisamente en el Levante español Con el partido de Santiago Pascal Pero yo voy a preguntarle al señor Dalmau, usted que es nacido en Barcelona Pro Laporta ¿Le ha gustado el vídeo que le ha hecho el Real Madrid al señor Laporta? Me ha encantado porque es la verdad O sea, las siete ligas del Barcelona Las nueve copas del generalísimo que eran así Las tres recalificaciones, repito Y va a llegar la cuarta porque... Pero no lo cuente usted el vídeo No, bueno, pero es que yo lo... Es que es cierto, es que no es el vídeo, es la historia Las medallas que le otorgaron a Fran Tres medallas también al general Franco O sea, que es que al final las cosas no se pueden ocultar Es que la verdad es la verdad O sea, el español, y tenemos el ejemplo del español El español con el campo de Sarriá Tuvo que venderlo para hacer un nuevo campo Y tuvo que regenerar el español Todo lo que era el equipo y todo lo que era el campo Para crear un nuevo equipo que se llamó Bueno, el español de toda la vida era de Sarriá Pero ahora se llama el español, ¿no? De Barcelona Con un glorioso nombre que no puede ser otro que español de Barcelona, ¿no? Pues bueno, amigos Vamos a cortar al señor Dalmau Porque se está aquí liando Y lo que ustedes quieren ver es el vídeo Que el Real Madrid ha publicado Después de decir el señor Laporta Que el equipo del régimen de Franco O sea, el equipo beneficiado por Franco Y por eso ganaba las ligas y las copas de Europa Era el equipo del Real Madrid Pero este vídeo, pues dice todo lo contrario Hay algunos que no quieren saber la verdad Porque la verdad duele Hay algunos que evitan la verdad Pero por fin La verdad les aplasta Y vamos a ver el vídeo També vull fer una referència A l'hora de concluir A la compareixença en el judici D'un club Un club que ha anat per lliure Ha comparegut amb acusació particular I un club que diu que se sento perjudicat escultivament Aquest club és el Real Madrid El que ha comparegut Un club que tots sabeu Ha estat afavorint per a decisions arbitrals Històricament I en l'actualitat Per les raons que siguin Però estat Ho sabem tots Un club que s'ha considerat l'equip del règim ¿Cuál fue el equipo del régimen? El Camp Nou Fue inaugurado por el ministro general de Franco José Solís Ruiz El gran estadio va a abrir sus puertas Pero antes Sobre su verde césped El obispo auxiliar de Barcelona Doctor Dubán Oficial a la Santa Isa Con el acto religioso Que es vivo sentimiento de espiritualidad En la hora de rendir homenaje a la obra humana El ministro secretario general del movimiento Don José Solís Ruiz Inaugulará en nombre del jefe del estado El estadio del club de fútbol Barcelona Acompaña al señor ministro El delegado nacional de educación física y deportes Señor Elola Una sensacional sinfonía de colores En la que se advierten profundamente Enlazados el azul y grana del histórico club Con el rojo y cualta de la bandera española Enmarcan el memorable acto Es entregado a los miembros de la junta directiva Para que ringan honor En el momento en que el presidente del club de fútbol Barcelona Señor Miró Sanz Alce a lo alto la bandera de España En señal de apertura del terreno de juego Al tiempo que el himno nacional Saluda el rojo igualdad de la bandera Que une a todos los hombres de España El Barcelona otorgó la insignia de oro Y brillantes a Franco El Barcelona nombró socio de honor a Franco En 1965 El Barcelona condecoró en tres ocasiones a Franco El Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra Con tres recalificaciones por Franco El Barcelona ganó ocho ligas y nueve copas del generalísimo con Franco Con Franco El Real Madrid tardó 15 años en ganar la liga El Real Madrid queda desmantelado en la guerra civil Jugadores asesinados Detenidos y exiliados Como relata el documental de Santiago Bernabéu En 1939 El Real Madrid se encuentra en una situación crítica La sede social ha desaparecido en un bombardeo Sus trofeos han sido robados Y las gradas del viejo Chamartín Se han deshecho para obtener madera De aquella plantilla solo quedan cinco jugadores El resto se han exiliado O han sido detenidos por los vendedores Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen Me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice ¿Cuál es el equipo del régimen? Señor Dalmão Cuando usted oye que el Real Madrid es el equipo del régimen ¿Le da ganas de hacer determinadas cosas en el padre de alguno? Y más Y más porque es mentira Además hay quien Se olvida todo el mundo un dato Quien levantó el campo del Barcelona El nuevo campo del Barcelona Pertenecía al movimiento y pertenecía a Falange Con esto no quiero decir que el régimen fuera malo O que Falange fuera malo A lo mejor todo lo contrario Pero quiero decir que perteneció Y el dato importante de todo esto Para que sepamos Es que no es que solamente el Barcelona haya sido beneficiado Sino que es que ha sido también beneficiado Últimamente con el tema Que todos sabemos de los árbitros O sea que es que el Barcelona siempre se sale de rositas De todas las cuestiones económicas que tiene Porque no es la primera quiebra Repito no es la primera quiebra del Barcelona Y sin embargo muchos equipos Las han pasado muy mal entre ellos El Real Madrid El Real Madrid Que tiene que hacer verdaderos esfuerzos económicos Para levantar un club Y ganar 14 copas de Europa Que ese es el dato más importante Que tiene sobre el Barcelona Que tiene 14 copas de Europa Y además de crear un club No nacional Sino internacional Pero miren amigos Como ha reaccionado O sea como ha reaccionado La Generalidad Catalana Directamente diciendo Al Real Madrid Que retire ese vídeo Dice la noticia Es una manipulación burda de la historia Señor Vera Usted que no es del Real Madrid Todo eso ha sabido Este vídeo es una manipulación burda de la historia O es simplemente que la historia O la verdad Está aplastando A los mundos de yuppie Que han generado En determinadas zonas de España No hombre Es una realidad total O sea El Barcelona En la época Como era toda España En la época de Franco Pues todo el mundo era franquista Había gente que no lo era Estaban en exilio Y los que no Pues estaban callados Pero en Barcelona Era absolutamente franquista Las fotografías Del régimen Pues entregando las copas En la portada de la vanguardia Pues han dado la vuelta a España En numerosas ocasiones Y todo eso que sale ahí Es auténticamente así Es verdadero Hombre Lo que pasa es que también Como lo ha hecho el Madrid Pues lógicamente El Madrid lo ha hecho También para tratar de beneficiarse Porque es verdad Que el Madrid El Madrid siempre ha sido También otro equipo del régimen O sea El Barcelona En la época del franquismo Era un equipo del régimen franquista Por cierto El Atlético de Madrid Fue cuando ganó más ligas Con Franco Sí Pero nosotros no éramos del régimen Y el Atlético de Aviación Dependía directamente del ejército También Pero el ejército es otra cosa Como vamos a comparar aquí ahora El ejército y el régimen Iban uno a uno El gobierno El ejército es una cosa Pues si más el del aire Que es un ejército Absolutamente democrático Y estupendo Y además Solamente ganamos una liga Como Atlético de Aviación Todas las demás Fueron como Atlético de Madrid Pero eso ha ayudado Por Franco también Para crear el Atlético de Madrid No, no, no Al régimen A quien ayudaba de verdad Era al Barcelona Y al Madrid Al Madrid Los árbitros le beneficiaban Porque era al Madrid Y al Barcelona Pues compraba a los árbitros Pero si le ven Bueno Vamos a seguir Pero bueno Está claro que cuando El Atlético de Madrid Ha ganado más ligas Y más títulos Ha sido Durante el régimen de Franco Claro No lo sé Habría que hacer la cuenta Habría que hacer la cuenta Pero en cualquier caso Conseguiría más títulos Pues porque los consiguió No porque Tenga fama Tenga fama El Atlético De haber sido Un equipo Del régimen de Franco Para nada El Atlético nunca ha sido Del equipo De ningún régimen Del Frente Popular No era Tampoco Ni ha sido del Frente Popular Ni del Frente Atlético Sí Pues amigos Vamos a continuar Porque Quiero que vean El siguiente vídeo Que es hablar Que Laporta Estuve de la Liga Y no le cree nadie No cree nadie A las aventuras De Laporta Veanlo Ha firmado este miércoles Tras la Asamblea General Extraordinaria De la Liga En Madrid Que su homólogo Del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta No ha aclarado nada Y ha calificado De inentendible El pago Al ex vicepresidente Del comité técnico De árbitros José María Enríquez Negreira Remarcando Que la Liga No puede mirar Hacia otro lado En casos como este Yo creo que no ha dado Las explicaciones Porque La expresión Ha sido Porque es difícil Explicar Pero que es Inentendible Y nada más Ya lo vengo diciendo Hace días No son Es que No son explicaciones Suficientes Y lo de siempre Que es inentendible Pues estar Tantos años Pagando al Vicepresidente Del Comité técnico De árbitros También Tebas Ha reiterado Que Laporta Debería dimitir Aunque no sea Algo significativo El presidente De la Liga También ha sentenciado Que no ve causa Y efecto En que las recientes Críticas de varios clubes Sobre las actuaciones Arbitrales Hayan servido Para aumentar La presión Y la agresividad Sobre los colegiados Y ha dejado claro Que no existe Una campaña Orquestada Contra este colectivo No queremos Enfrentamientos Con los árbitros No queremos Enfrentamientos Con la federación Con este tema Lo que queremos Es avanzar En un proyecto De futuro Del tema Delantero argentino Pues es que Y en blanco En blanco y en botella Que se llama leche No sé si tenemos Al otro lado De Sky A don Jorge Vázquez No sé si lo tenemos Todavía no Muy rápido Señor Armón Bueno Es evidente No se le pagaba No se le pagaba Por hacer unos informes De parulitos Sino se le pagaba Para precisamente Influenciar De alguna u otra forma En los árbitros Es que es evidente Y aparte de esto Bueno Aquí se diferen Otros muchos delitos más O sea El hecho de Intentar mentir Como lo ha intentado Hacer el señor Laporta En sus explicaciones Directamente Es que No aclara Absolutamente nada Y lo que sí está claro Es que evidentemente Hay un delito Continuado De corrupción Entre particulares Y un delito De falsedad Con la posibilidad De que evidentemente También existe Un delito continuado En el cual Llevamos Todo el tiempo Que ha estado Pagando el Barcelona Directamente A Negreira Pero el hecho en sí Es que posiblemente Pudieran derivarse Desde la apropiación indebida A la falsedad documental A la administración desleal Etcétera Ya veríamos Según avance Todo esto Pero los hechos existen Y son constitutivos De un delito continuado Y son además Constitutivos De corrupción Entre negocios Particulares En la falsedad documental Y además Posiblemente En otros Muchos más delitos Pero no se puede negar El hecho Porque precisamente Donde lo pilla Donde se pilla Todo esto Es a través de Hacienda Y entonces Hacienda En el momento Que cruza facturas Y se da cuenta De que unas son declaradas Y otras no son declaradas Pues existe la evidencia Clara y palmaria De que tenemos en medio Una corrupción Que es directamente Con el estamento arbitral Y el FC Barcelona No, pero además Fíjese usted Que hay una cuestión Es decir El hijo Resulta que estaba Haciendo informes Pero solamente Hizo informes Unos cuantos años Solamente han aparecido Esos CD Y esos informes Relativos a unos años Al resto de los años No aparece absolutamente nada Dice Bueno y entonces Durante esos años ¿Qué pasaba? ¿Se pagaba simplemente Por los informes verbales? Bueno Y además Qué curioso Que la agencia tributaria Que no se le escapa nada A otras instituciones Del estado En fin Pueden fallar La agencia tributaria No se le escapa nunca nada Y entonces No encuentra Todos esos informes Y esos CDs Y ahora Barcelona Por cierto Que bastantes meses después Ahí los encuentra Con suma facilidad Con lo cual implica Directamente Que si existe La causa y efecto Que si existe Precisamente La corrupción Entre particulares Que es la causa Tenemos el efecto Que son los informes Que el señor Laporta enseña Pues Amigos Ustedes que son muy inteligentes Saben Saben Cómo van estas cosas Vamos a conectar Con don Jorge Vázquez Ahora sí Vamos a conectar Don Jorge Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Jesús Para todos Encantado Estar aquí Con todos vosotros Como siempre Bueno vamos con el caso Dani Alves Vamos rápido Porque vamos Falta de tiempo Y que nos dice La siguiente noticia Dice El inesperado As en la manca Que se guarda Dani Alves Para lograr su libertad Esa noticia A ver si nos la ponen Los compañeros Pero bueno Ese as Ya la ha utilizado Pero al parecer También Ha habido Un auténtico Desbarajuste Que marcó La última declaración De Dani Alves En los juzgados Señor Vázquez Usted que ya La semana pasada Dijo Cuál iba a ser El planteamiento Verdaderamente Que ha pasado Primero En esa llegada A los juzgados De Dani Alves Que ha sido Un auténtico Desastre Y luego Sobre todo Cómo se ha desarrollado Ese proceso Donde Dani Alves Reconocía Y abiertamente Que había habido Relación sexual Con la Supuesta víctima Lógicamente Pero que Luego Ella se arrepentió De esa relación Y que Le dijo Que la había violado Cuéntanos usted Ahora mismo Cómo está Este tema Jurídicamente Bueno Pues lo primero Es algo Anecdótico Pues a veces Hay errores En las conducciones De presos Preventivos Para toma De declaración Y esto Pues ocurre A veces Y bueno No se puede hacer nada Lógicamente En este caso Además El más interesado En estar pronto Veloz Cerraudo Era el propio Dani Alves Que era quien había Interesado Su nueva declaración A través de su nueva Dirección letrada Por tanto Es un error de conducción Que queda Pues como digo Desde el punto de vista De una anécdota Más en los juzgados Respecto a la declaración Pues efectivamente Es más o menos Lo que ya vaticinábamos La semana pasada Se trata de la cuarta declaración Para algunos medios Incluso La quinta En donde básicamente Se introduce ya De modo directo Lo que el abogado De Alves Había ya Dicho por su boca En el propio recurso De apelación Respecto A que había habido Una relación Sexual plena Pero consentida En esta ocasión Ha sido Alves Quien lo ha dicho De su propia voz Para que lo escuche La jueza Y reconocer Lo que tenía que haber Reconocido Desde un principio Que es esa relación Plena Sexual Consentida Al tiempo Hizo una especie De refundición Para intentar salvar Todas sus anteriores Contradiciones Por eso introdujo La afelación previa Que fue algo Que había dicho En la tercera declaración Y para salvar La primera y la segunda Donde poco menos Que decía Que no conocía De nada A esta señorita Pues lo que hace Es volver a decir Que tenía miedo A perder De alguna manera Su matrimonio Curioso Porque finalmente Acabó perdiendo El matrimonio Y acabó perdiendo La libertad Lo más interesante Para mí Son dos cosas Primero La explicación Que ha dado De por qué Se le habría denunciado Y es una explicación Un tanto Inverosímil Puesto que Habla De el trato Frío Que se le da Con posterioridad A tener Una relación Consentida Una frialdad Etcétera Lo cual digo Para mí Es poco creíble Por cuanto Habría sido Un encuentro De alguna manera Convenido Por ambas partes Habrían entrado Por separado Para consumar Esa gran tensión Sexual Que al parecer Según incluso Dicen ellos mismos Tenían las partes Por tanto Si entran por separado Lo normal Es salir del baño Por separado Y si no salen Por separado Desde luego No creo que sea un motivo Como para interponer Una denuncia Nada más O sea que la clave Sería ese vídeo Según usted Sí El vídeo Viene a continuación Es decir Esto es un poco Explicar por qué Se le habría denunciado Es decir Lo importante Son lo que viene A continuación Es el modo En el que dice Que se habría cometido La agresión sexual Alves sostiene Que después de la operación La agarra siempre Por la cintura Por tanto Eso es peligroso Que pueda haber Huellas Que no corroboran Esta versión Y nos puede hablar De una víctima Que está tratando De huir del baño Si simplemente La agarras Y no la dejas escapar En esa relación Pues no tendría Por qué haber Ningún tipo de huellas Pero como dices tú Lo importante un poco Es al final Como decíamos Para qué se declara Pues se declara Para cursar Una nueva petición De libertad Y ahí es donde viene Todo el meollo Por cuanto El abogado De Daniel Alves Para fundar La libertad Lo basa En dos parámetros Primero La no existencia De indicios Y aquí es donde Introduce Una novedad Que es digamos Una prueba pericial Que trataría De contrastar Todas las imágenes Se trata de más De 200 páginas Y 25 o 15 minutos De vídeos Si no recuerdo mal En el que se contrastan Todas las imágenes Y trata de poner De manifiesto Primero Una especie De tensión Complicidad sexual Que tenían las dos personas Y segundo Las discrepancias Que había En la declaración De la víctima Lo que ya antes Se conocía como La distorsión Narrativa Por tanto Trata de explicarle A la juez A través de los peritos Lo que dicen las imágenes Para mí no es muy novedoso Porque la juez Ya tiene ojos Para ver ellas Las propias imágenes Y sacar sus propias Conclusiones Por tanto Para mí no es novedad Introducir esta prueba pericial Lo que sí Me parece Una novedad Interesante Es el segundo requisito Que es El riesgo De fuga Sabemos que La prisión preventiva Tiene que darse Unos indicios Y también una finalidad En el caso de Alves Lo que interesa es La existencia De riesgo de fuga Pues que hace el abogado de Alves Al parecer O al menos Lo que sale en prensa Es contarle a la juez Que los niños Del primer matrimonio Junto con la primera mujer Se van a empadronar En Barcelona De cara a cursar Sus estudios En un colegio De pago importante De Barcelona Para el próximo año De modo que Quedaría mitigado Ese riesgo de fuga Por el evidente Arraigo familiar Que tendría En Barcelona Ahora bien Esto es muy interesante La pregunta del millón Que imagino que me harás ahora Es que yo ¿Qué opino? Si esto le va a valer O no le va a valer Este conejo de la chistera Este hace en la manga A la defensa Ya no se la hago La pregunta del millón Pero tiene usted un minuto Porque tenemos muy poco tiempo Un minuto Si son 30 segundos Mejor Pues perfecto Yo creo que termino En menos de un minuto Pues en mi opinión Yo creo que es pronto Para haber pedido Una segunda petición De libertad Es muy importante Que transcurra El tiempo Entre libertades O entre peticiones Mejor dicho Para interesarla Esto corre siempre En favor del reo Aquí se ha hecho muy pronto Y aunque el argumento Es bueno El arraigo Es muy bueno Creo que hubiera tenido Un poco más de fuerza Si se hubiera esperado Un par de meses más A que los niños Estuvieran efectivamente Instalados en Barcelona Y ya con una prueba Feaciente Que se encuentran aquí Están escolarizados Haber cursado Esa petición de libertad Creo que hubiera tenido Más fundamento Para conseguir La libertad provisional También es verdad Que aunque se deniegue ahora Pues se puede volver A pedir dentro de unos meses Cuando como digo Los niños Efectivamente es así Están escolarizados Y viven en Barcelona Así que como siempre Esperaremos a ver Que termina el juzgado Y estaremos aquí Para contarlo Pues como siempre Muchísimas gracias Don Jorge Vázquez Por haber estado aquí En el Mundo Rojo Reciba un gran abrazo Igual para todos Buenas noches Y amigos Nos vamos A A el Levante A Levante Español Y vamos a hablar Con Don Vicente Montañés Don Vicente Montañés Que es portavoz A Junto de Vos Ya Denunció abiertamente Aquí En En el Mundo al Rojo Que Al parecer Desde La sede de Bambú Habían solicitado A Presuntamente Vamos a decirlo todo A los grupos municipales Y concretamente Al grupo municipal De Vos en Valencia Le había solicitado Señor Montañés Le habían solicitado A usted Directamente Que se pagara Una serie de servicios Que no existían Se me había juntado Un presupuesto Una pro forma Por una serie de servicios Que no se habían Prestado En En ningún momento Por importe superior A los 8000 euros Como ya Como ya manifeste En este En este mismo Programa Efectivamente Además Usted Dijo Que esto Era Un Modus Operandi Que era para toda España O sea Que se mandaba Esa carta Con esa petición De Digamos De servicios Para que pagaran Los grupos municipales Por toda España Que usted se negó A pagar esos servicios Y que además Hubo una petición Del que El secretario general De De Vos En su momento El señor Ortega Para tener firma En los grupos municipales Sí Vamos por partes Es decir Correcto Efectivamente Hubo una carta Del señor Ortega Smith A través de la Vice Secretaría De Organización En la que se solicitaba Tener firma En todos En todos Los grupos Municipales Algo que desde luego En el Ayuntamiento De Valencia Es técnicamente Imposible Es decir Las cuentas Tienen que estar A nombre De los concejales O de personas Condicionadas Mediante una nómina A la pertenencia A ese A ese grupo Municipal Motivo por el que Evidentemente Me negué A hacerlo También es Lo que pasa es que Sí que me gustaría Jesús Ángel Matizar Algo que creo Que es importante Yo no aseveré Que tuviera constancia De que hubiera En más grupos Pero sí que es verdad Que todo parecía Pensar Por la forma Por la forma y la estructura Del documento Que era un documento Que se había pasado En más de un caso Hasta ahí Es hasta donde Llegué Desde luego Yo no tengo La certeza No tengo la certeza De que se hayan Enviado a otros grupos Lo que sí que tengo La certeza Es que desde luego Se envió al mío Y que se obtuvo La correspondiente Negativa A realizar El pago Que sí que es Importante Usted ahora viene Digamos con novedades Porque al parecer En Alcira Pues hay indicios De que se ha podido Producir Algún tipo de pago Con dinero De los grupos A una sede Del partido En Alcira Cuéntanos exactamente En qué situación Está esta Sí Jesús Ángel Yo le cogí el guante Le cogí el guante Cuando usted me dijo Bueno Si hay algún caso más Bueno pues sí Evidentemente hay algún caso más Y tenemos constancia De que exista Algún caso más Pues por supuesto Que estaré encantado De comentarlo Con vosotros Y efectivamente Yo creo que A consecuencia Precisamente De mis declaraciones En este mismo programa Y en varios medios De comunicación Pues ya hubo gente Que también dijo Bueno aquí también Han pasado Cosas raras Quiero recordar Que una de las partidas Que precisamente A mí se me reclamaba Era el uso De determinadas sedes Que nos había 3.000 euros Efectivamente 3.700 Creo recordar Si no me falla Si no me falla La memoria Es decir Por una sedería de sedes Que no se habían utilizado Y como explica en el programa Entre otras cosas Porque en el grupo municipal Tenemos todas las instalaciones Más que necesarias Para poder Desarrollar Nuestro trabajo Debidamente Y salió Precisamente En Alcira Un tema Quiero recordar Que Alcira Es uno de los sitios Donde ha habido Una dimisión En bloque importante Diga usted Donde está Alcira Sí vamos Alcira está Hacia el sur De Valencia Es una de las principales Poblaciones En cuanto a nivel De población En cuanto a actividad Industrial Dentro de la ¿Cuántos representantes Tenía Vox En el ayuntamiento? Vox Tenía un único Representante Un único concejal Que en principio Estaba llamado A no repetir Y que tras la llegada De Gil Lázaro Y el cese Del anterior Presidente Pues todo cambió De repente Y fue el motivo Por el que prácticamente El grupo en bloque Dimitió Por el desacuerdo De la decisión Tomada En este caso Por el presidente Provincial De mantener Al mismo concejal Pues bien Aquí lo que sucedió Es que rápidamente Aparece un contrato De arrendamiento Firmado Por el portavoz Del grupo Municipal Con el CIF Del grupo Municipal Que nada Tiene que ver Con el CIF Del partido Ni con el partido Por el cual Se procedía A un arrendamiento De un local Local Donde no estaba Ninguna oficina De atención Al ciudadano Y lo que Si que se ha podido Comprobar Mediante fotografías Y mediante Publicaciones Que se han hecho Y demás Es que Se estaba utilizando Como una sede Del partido Y esto sí que es un tema Peliagudo Es un tema Peliagudo Porque En primer lugar Frente a esta noticia Yo creo que la intervención Municipal Del Ayuntamiento De Alcira Debería de proceder A ver Que es lo que Ha sucedido Cuál ha sido El uso Final De ese dinero Puesto que si El grupo municipal Ha suscrito Un contrato De arrendamiento Como sí se ha visto Y como existe Dicho documento El grupo municipal Debería de haber Procedido al pago Aquí lo que Dicen la gente Y lo han acreditado Documentalmente Es que el pago Lo estaban realizando Afiliados Como donación Claro Entonces Tenemos una sede Dos pagos Bueno De momento El único que se ha documentado Es el pago Del grupo municipal De los afiliados Porque por el otro lado Lo que tenemos Es el contrato Suscrito por el grupo municipal Entonces Claro La primera pregunta Que habría que hacerse Es ¿El secretario Provincial Debería de ser Consciente De que esa sede La está pagando El grupo municipal? No sé Es que se queda el aire Señor Dalmao Señor Vera Pregunten lo que quieran La verdad es que Se queda uno En fin De piedra ¿No? Porque son Hechos Que son muy graves ¿No? Esto es a los tribunales Ya la primera cuestión ¿No? Pues yo no sé Si esto estará En los tribunales Desde luego Esto debería de estar En los tribunales Yo creo que En primer lugar Debería de proceder La intervención municipal Porque en definitiva Es el responsable En última instancia Del control De la partida Presupuestaria Del ayuntamiento Destinado a tal fin Y si no Yo sí que me atrevería A anunciar Que si esto no está En los tribunales Como yo sí tengo Constancia de esto Y sí que está documentado Y aquí en este caso Creo que sí que pudiera existir Presuntamente Un delito Yo mismo Si he pasado 15 días No se produce Lo pondré en conocimiento De la justicia Porque creo que es Mi obligación Sí porque además Vox Y particularmente El señor Smith Que siempre han ido Con los tribunales Por delante Lo cual a mí me parece bien Pero cuando se produce Una circunstancia De ese tipo Pues en fin Está justificado Que se proceda De la misma manera Que cuando Usted don Vicente Decide Por En fin Por razones De moralidad Como es lógico No Hacer aquello Que le estaban pidiendo Con relación Pues al uso De los fondos Del ayuntamiento ¿Cuál es la respuesta? ¿Tuvo alguna respuesta inmediata? No, no No ha existido No ha existido Ninguna Ninguna Respuesta Bueno Vamos a ver En su momento La respuesta fue Ninguna Y a fecha de hoy Después de mis manifestaciones La respuesta Sigue siendo ninguna Y no sé por qué Intuyo Que no va a existir Respuesta Pero no era simplemente Por un tema De moralidad Y permítame Que le Reitere este aspecto Es un tema Puramente De convencimiento Político Es decir Vox es el partido Que dice En una de sus Cien medidas Que los partidos Políticos Serán sustentados Única y exclusivamente Por las cuotas De sus afiliados Por tanto Lo que no tendría Ningún sentido Sería que yo Hiciera prácticas Que no corresponden Al ideario Que a mí me ha llevado A ostentar Una posición pública Por tanto Quien es de grande Dar explicaciones No soy yo De actuar Como se procede Quien deberá De explicar Es por qué Se dice una cosa Fuera Se dice una cosa En el ideario Y luego se procede De una forma Totalmente distinta En el caso de Alcira Estamos en un caso Bastante parecido Yo quiero recordar Que el señor Abascal Frente a la pregunta De si hay corruptos En su partido Dijo Por supuesto Que habrán corruptos El problema no es Que haya un corrupto El problema es Cómo se reacciona Cuando hay un presunto Caso de corrupción Pues bien Aquí ya tenemos algo Que ha salido En los medios De comunicación A mí me gustaría saber Cuál es la reacción Oficial Del señor Abascal O de la institución Como tal Y cómo es posible Que a fecha de hoy Este señor Que presuntamente Ha firmado Este contrato Sigue todavía Como candidato Y no se le ha requerido Ningún tipo De información adicional Estas son las preguntas Que yo como afiliado Que yo como político Que como persona Que estoy poniendo Mi cara Y mi trabajo A disposición De un partido Y de una ideología Estoy exigiendo Y creo Sinceramente Que estoy en mi derecho De obtener esas respuestas A mí me interesa mucho El tema de la legalidad Como no puede ser De otra manera Y el tema De la intervención Municipal En estos dos casos En el Ayuntamiento De Valencia Y en este caso En el Ayuntamiento De Alcira Yo tengo tres preguntas La primera de ellas Es cuántas comunicaciones Cuántas cartas Se han mandado Y si existen Esas cartas En cuánto tiempo Se han mandado Primera pregunta Segunda pregunta O vamos por partes Vamos Te respondo rápidamente Yo no sé cuántas Se han mandado Sé cuántas me han mandado A mí Con esta factura Dos Con un intervalo Aproximadamente De unos ocho días Y por parte De la dirección De Vox Directamente Esa era Directamente La cuestión Que yo preguntaba Se me pedía Y si se iba Y si se iba A proceder La primera ¿Qué le mandaba A esas cartas? Esa directamente Venía de una persona Que Pero solamente Una o varias Dos Hubieron dos Hubieron dos Correcto Entonces esto venía Directamente de una persona Que es la designada De por parte De la Vicesecretaría Nacional De organización De proceder A llevar el control De las cuentas De los grupos Porque insisto Es decir Nosotros Cualquier movimiento Que se produce En las cuentas Ellos no pueden actuar Pero sí que tienen Un visualizador Máximo hoy en día Que está absolutamente Todo Informatizado Entre otras cosas Porque no vaya a ser Que algún concejal Se le vaya a la pinza Cierto es Las cantidades En cantidades Parciales O totales ¿En cuánto estaríamos Hablando en este momento? En cantidades Que han solicitado A través de estas comunicaciones Por parte de la Delegio Nacional En el caso Concreto de Valencia Lo que se solicitó Fueron 8.200 euros Aproximadamente Y en el caso Del contrato Este de Alcira Estamos hablando De un contrato Que vamos a recordar De unos 300 euros Ahí es donde iba yo Ahora El contrato de Alcira El contrato de Alcira Hemos visto Que figuraban Dos CIF Un CIF Que era Por parte De los que Lo habían suscrito El contrato Que no se correspondía Directamente Con el de la Corporación Municipal ¿Es así? ¿Perdón? El contrato Que se ha suscrito Directamente Con el tema De la sede Del local De Alcira Figuraban Dos CIF O hemos hablado De dos CIF No, figuraba El CIF Exactamente El grupo municipal El CIF El grupo municipal El grupo municipal Y cómo es posible Y está firmado Por el portavoz Del grupo municipal ¿Y quién realiza Los pagos Precisamente De ese local? Yo desde luego Lo que sí que he tenido Constancia y acceso Exactamente igual Que este medio Es a un pago Que sí que ha realizado Directamente un afiliado Un afiliado Efectivo No la corporación municipal Siendo un contrato De carácter semipúblico Claro El problema es que Esto todavía es más raro Porque dices Bueno vamos a ver Si el contrato Lo suscribe Un grupo municipal Lo normal es que se paga A través del grupo Exacto Municipal Esto no tiene mayor Porque además De hecho luego Hay que justificar No solamente los contratos A la intervención Sino que hay que justificar Las cuantías Que se abonan Y en concepto ¿De qué? Y esto además Se hace trimestralmente Con carácter Prácticamente ordinario En todos los ayuntamientos Por tanto Claro Aquí la primera pregunta Sería ¿Qué está realizando A fecha de hoy La intervención municipal Frente a esta noticia No estará en conocimiento De si a mí se me manda Una carta Una carta No se me manda Una carta Desde luego Lo que sí que es cierto Es que en la organización Son absolutamente conscientes De que se ha remitido Esa información De que yo no he respondido De que esto que yo estoy diciendo En numerosas ocasiones Se lo he dicho Y en que hay Información cruzada En el que esto se pone de manifiesto Por lo tanto La organización no puede decir Que esto no lo conoce O que no lo sabe Una última pregunta ¿Existe en algún momento Alguna comunicación Por parte de la dirección nacional O por parte de quien sea El encargado de la dirección nacional De cruzar facturas Contra el hecho De recuperar dinero O recobrar dinero De la corporación municipal No entiendo a qué se refiere Del hecho de hacer pasar Por facturas El dinero que se está pidiendo Solicitando directamente Por parte de la corporación No, a mí no se me llega A enviar una factura A mí se me envía Un presupuesto Debidamente valorado ¿Vale? Para que acepte Pero es un presupuesto No es una factura Efectivamente Es una proforma como tal Para que acepte O no dicho pago Y por tanto Al no procederse el pago No se genera La factura Con lo cual No procede cruce De factura alguna Es decir Es que en este caso Ha habido una negativa Desde el minuto cero Ya para terminar ¿Usted va a ir a los tribunales A denunciar esto? Con el tema De lo de Alcira Yo creo que sí En breve Vamos a ver Yo espero Que lo haga de oficio Que sería lo que procedería En este caso La intervención Municipal O que se manifieste Pero si no es así Presentaremos Yo creo que lo propio Sería presentar Un escrito Ante el ayuntamiento Y lo segundo Si no se obtiene Una respuesta Evidentemente Es ponerlo en conocimiento De la justicia Porque aquí sí que pudiera existir Un presunto delito Y por tanto Por tanto Yo creo que Es esto lo que se debe De hacer Y a mí lo que me gustaría Es no tener lo que hacer yo Sino que sea directamente En mi propio partido El que realice Esa actuación Si procede Claro Evidentemente Don Vicente Montañez Portavoz Adjunto de Vos En Valencia Muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias a vosotros Como siempre Y ya nos seguirá informando Sobre este tema Pues será un placer Muy rápido Una conclusión Sobre este tema Es toda la sensación De que era Una forma de actuar Generalizada Que no puede ser Un caso aislado Y bueno Si es así Todavía es mucho peor Lo entiendo Lo entiendo exactamente igual Y además Apunto La posibilidad De que no solamente Exista un solo delito Sino que puedan existir Varios delitos Y posiblemente Por ahí van mis preguntas El hecho De ¿Por qué dice Que puede existir Varios delitos? Bueno Tendría que verlo todo En concreto Pero puede existir Porque se está De alguna manera Influenciando a la comisión De un hecho De un delito O sea Que es que Las corporaciones municipales En este momento Son soberanas En cuanto al Al hecho De que El dinero Que entregan Directamente A los propios A los propios Que forma La misma corporación Municipal Eso no puede ir A los partidos Políticos Y nadie puede Inducir Directamente A una persona A que ese dinero Vaya a un partido Político Porque estaríamos Hablando de financiación Ilegal Falsidad documental Etcétera Etcétera De ahí venían Mis preguntas Porque el hecho En sí mismo No implica Si se ha cometido O no se ha cometido Sino cómo se ha cometido Y en calidad de qué Claro Aquí hay un contrato Pero los pagos De esa sede Lo realizan Afiliados Claro Entonces Habría que ver Si los pagos Se ha hecho Con el grupo Municipal Cierto es Además es que No podemos Hay una responsabilidad Directa De los grupos Municipales Y de los que forman Los grupos Municipales Que en este caso Serán los concejales Y en este caso Serán los representantes Entonces claro De ahí Es de donde Dimana Todo este problema Porque si ya Hubiéramos encontrado Como parece ser Un hecho Que es Unas cartas Directamente Indicando Que esto se va A facturar De otra manera Que no es La manera legal Y a través De la intervención Municipal Lógicamente Nos podemos Encontrar Con un delito Pues amigos Seguiremos Informando Sobre ese tema Pero ahora Vamos a cambiar Radicalmente De tema Y de Cataluña Viene un empresario De los mejores Empresarios Del mundo De la hostelería Y ha venido Aquí A Madrid A darnos A conocer Y a saborear Todos sus productos Porque ustedes Dicen Solas 3 de la mañana Imagínense Y tienen hambre Y a donde van a comer Se pueden ir A una gasolinera Y comerse Una patata frita Pero imagínense Que se pueden comer Un buen chuletón O un buen plato De sushi O unas alitas A la barbacoa Que nos responda Directamente El CEO De Red Bar Buenas noches Señor Felipe Alayeto CEO De Red Bar 24 horas Nada más y nada menos Explícanos Este nuevo concepto Que aquí en España Bueno en algunas zonas En Mallorca Si se utiliza Pero aquí en Madrid Por ejemplo No se utiliza Efectivamente Buenas noches Pues En esencia Es ofrecer servicios De consumo En sala En todos los espacios Que dispongamos En cada una De las comunidades Autónomas Donde queremos Implantar Estamos hablando De una empresa De hostelería Que tiene su origen En su epicentro Digamos En Cataluña Concretamente Tienen ustedes sedes En Villanova Sabedell Sitges Y Rubí ¿Cuál fue la primera? El primer establecimiento Que abrimos Como centro piloto Fue en Villanova La Gertrú En la comarca del Garraf En esta zona costera Fantástica y preciosa Y fue el primer establecimiento Que abrimos Y ahí ustedes Arrasaron A multinacionales Como Burger King ¿No? De hecho se convirtió En el establecimiento De moda Arrasando Digamos A estas franquicias De las grandes multinacionales ¿No? Dentro de la restauración Organizada Efectivamente Cuando abrimos En el 2016 Este concepto Muy disruptivo Por la esencia Que es La que caracteriza Las 24 horas Fue la que sorprendió Precisamente En un municipio Una población pequeña En una comarca pequeña Como es En Villanova La Gertrú Dentro del Garraf En la provincia Área metropolitana Metropolitana De Barcelona Por ese servicio Continuado 24 horas Y la gran oferta Gastronómica Con las 12 cocinas Del mundo ¿Por qué En Madrid Cuesta tanto Entender Que un restaurante Puede estar 24 horas abierto? Explíquelo ¿Y cuáles son los problemas Que le da La administración pública Aquí? Bueno En primer lugar Es importante Que sepamos Que la legislación En materia De horarios Tanto para El comercio Como para La restauración Depende De cada una De las comunidades Autónomas Y la situación Que tenemos Dentro de Europa Es muy especial En España Donde tenemos 17 comunidades Autónomas Que cada una Legisla Con horarios Absolutamente Antagónicos Y por lo tanto No hay homogeneidad En la parte De horarios Concretamente En la Comunidad De Madrid En la que Estamos Con la reciente Apertura En Plaza España Del establecimiento Que abrimos En Plaza España ¿En cuál es La dirección exacta? En la calle San Leonardo 12 Esquina Princesa Zona Reconvertida Al lado del Hotel Río Efectivamente Donde se ha abierto El Zara más grande Del mundo Pues ahí estamos En una ubicación Totalmente céntrica ¿Y qué problemas Tienen ustedes Con la administración A la hora De tener Abierto Dicamos Un centro 24 horas? Pues el problema Principal es Que nos sorprendió Además cuando llegamos A Madrid Porque dábamos Por hecho Que estábamos En la Territorio De máximas libertades Especialmente En horarios De restauración Y O en horarios Dentro del Del comercio Y el principal problema Es que En la Comunidad de Madrid La obligación De cierre Es de Seis horas Para Toda la restauración Hay que cerrar Seis horas Y por lo tanto El consumo Dentro de los Establecimientos No puede prolongarse De forma continuada Pues señor Dalmao Señor Vera Tenemos Un nuevo Un chico nuevo En la oficina Como se dice ¿No? A ustedes A ustedes que les gusta Tanto Pues a leer Y sobre todo Que muchas veces Terminan de trabajar A altas horas De madrugada Ya tienen un servicio 24 horas Para traer comida O para ir a comer Directamente Esto cambia Digamos Revoluciona El mundo de la hostelería Aquí en Madrid Y en el resto de España ¿No? Esto es magnífico Sobre todo Pues cuando uno tiene Entonces luego Si sales Pero sobre todo Si tienes que trabajar De noche Yo recuerdo una época En la que tenía que Trabajar de noche Porque en el periódico Antiguamente Se trabajaba Durante muchas horas Hasta buena entrada A la madrugada Y esto es lo que queríamos Poder disponer De una comida buena A unas horas En las que es complicado Encontrarlo Exactamente Señor Dalmao Evidentemente Usted también ha trabajado De noche Porque dirigía Empresas de seguridad Sí Imagínese Que entra en un restaurante Y se come un chuletón A las 4 de la mañana Bueno lo importante Es que bueno Como españoles Pues siempre tenemos Hambre las 24 horas Y si trabajamos más Y un dato muy importante Que ha dado Es que precisamente Que a mí me interesa muchísimo Es el hecho De que Es la competencia Directa A las grandes multinacionales Y eso De una empresa española Es lo más grande Que se puede decir Prácticamente Que yo diría No solo en España Sino en el mundo Exactamente Crear eso Ya tiene un mérito Terrible Y luego dar de comer Precisamente Al españolito De a pie Durante 24 horas Es el segundo mérito Porque el esfuerzo Que hay que hacer Para estar abierto 24, 7 Como solemos decir En todas las ciudades Del mundo Es tremendo Darles mi enhorabuena Y evidentemente Me van a tener Un principal fan De todo ello Porque voy a ser consumidor Claro Muy bien Pues efectivamente Es bueno también Además saber Que cuando decimos Un dato Que hay el 16% De la población activa Del país 16% Más de 3 millones Y medio De personas Que trabajan En horario nocturno Y que tienen Por supuesto Derecho A disponer Además De servicios Claro Es el servicio Fundamental De comida Y Que nos pasa En el mismo Plaza España Que nos está pasando Pues profesionales Que salen De la Gran Vía O cualquiera Que no ha tenido La necesidad De en un momento Salir Y disponer De un servicio Que no es posible A partir de la 1, 2 de la madrugada Y que ya Nos lo vamos a encontrar Cerrado Ahí es donde Tenemos un Espacio Importante a cubrir Porque al final Somos un punto De conveniencia Somos mucho más Que ese punto De encuentro Y que ese Bueno yo he estado Ahí en Repar La verdad que Repar 24H Hay que decirlo bien Y me he encontrado De todo Desde comida mexicana Desde comida asiática Desde comida americana O sea Hay Digamos Un crisol De comidas Que se ofrecen Y claro Uno se pregunta ¿Cómo es posible Que tantas comidas Tan diferentes Se puedan Digamos Servir Durante 24 horas Y los problemas De logística Que eso produce Y sobre todo Los problemas De personal ¿No? Efectivamente La complejidad De gestionar Una carta amplia En referencia En artículos Y sobre todo Cuando lo haces On demand Es decir No tenemos nada Preparado Esperamos El pedido Del cliente Para cursar En cocina Cada uno De los Pedidos Que vamos a servir Hace que Tengamos que Optimizar De una forma Importante Las operaciones El El servicio Está muy Controlado En cuanto a Las diferentes Franjas horarias Para poder conseguir Esos tiempos Adecuados Dentro de lo que es La espera En un restaurante De estas características Y la pregunta Del millón Y ya terminamos ¿Cuál es el secreto Del éxito? Digamos usted ¿Cuál es la fórmula Para ir generando Digamos Industria Empleo Y siempre tener éxito Y además Una persona Que ha pasado Por muchos Has empezado Prácticamente Desde el principio Empezado por el principio Y ahora has montado Una auténtica Cadena Por toda Toda España Y además Con algo Novedoso ¿No? Fundamentalmente Y ya no sé usted ¿Cómo ha triunfado Para que le copiemos nosotros? Pues encantado Además Bienvenidos Porque este concepto Viene como decimos A revolucionar Dentro de la nueva Restauración del siglo XXI Y en esencia Es actitud Y vocación De servicio En esa vocación De servicio Pensar En el cliente Y pensar En el consumidor Para cubrir Los espacios Más allá de Cuando Está consumiendo En horas punta Entendemos Que ahí es donde Realmente hemos Dado con la clave Del éxito Para ir más allá Cubrir necesidades Y que seamos Ese punto de encuentro Que piensen En Redbar Cuando tienen Alguna necesidad Siempre nos están Encontrando Y somos garantía De Esa continuidad Seguro Que van a encontrar Un lugar Donde no tenemos Prisa Para que se marchen Y donde Nuestro cliente No es un número Exclusivamente Por cuánto Nos va a facturar Esa es la esencia Es decir Quédate con nosotros Y además La no obligación De consumir En nuestros establecimientos Dentro de esta amplitud Dentro de las 24 horas De cada uno De los locales Pues don Felipe Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo Al rojo Y le deseamos Muchísimo éxito Muchísimas gracias Jesús Ángel Y amigos Ya saben Si quieren 24 horas 24 horas Aquí en Madrid Y también En Barcelona En Cataluña Etcétera Redbat 24 horas Aquí en Madrid Al lado de La plaza De la plaza de España Y al lado Esquina con el Hotel Riu Señor Dalmau Muchísimas gracias A vosotros Que siga usted también Señor Vera Que ha rejuvenecido 10 años Con el Hotel de Intolerancia Alimentaria Está usted estupendo Y ahora con el Redbat Mucho más Con el Redbat Ahora nos vamos Directamente A donde nos vamos Señor Vera Al Redbat 24 horas Amigos Nos despedimos Nos despedimos Hasta la próxima semana Dándole las gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Sean ustedes buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Hasta pronto amigos A la madre patria